La inoculación de un bonito discurso. Palabras. Solo es cuestión de palabras para gobernar una mente débil y dirigirla a tu conveniencia. Crear miedos y rencores que exploten en un accionar fanático. Si tienes el poder de la palabra, solo di algo y no tendrás que ensuciarte las manos. Pero ten cuidado, porque las palabras adecuadas en una mente equivocada pueden cambiar el rumbo del mundo. Aunque eso jamás pasó, y dudo que llegue a suceder. De todas maneras, si se diera el caso, estamos preparados. Y si no oyen nuestras palabras, sentirán nuestros golpes. No tienen otra opción, solo una obligación.